Música Hablábamos de Daniel Molina antes de la misma, ahora vamos a volver con dos procedimientos más que se han llevado a cabo en los últimos días desde la Dirección de Comercio y Bromatología precisamente. Si, además se ha suspendido el famoso escaparate ubicado en Calle Góna de Obregores pero por problemas higiénicos sanitarios estructurales que han sido o vistos deteriorados con el usufructo de la actividad, digamos y que ante una inspección, bueno, no pudo pasar o cumplir con los requisitos que le estábamos pidiendo. Si son elaboraciones puntuales de un tipo de producto, un panificado que se hace bajo una metodología de cocción, digamos, que en otros lugares no la tienen pero que en el momento de habilitación reúnen los requisitos, pero que a medida que van avanzando los días y la actividad prosigue se van deteriorando algunas estructuras, ensuciando y no manteniendo una conducta de orden y de higiene común. Entonces cuando sufre una inspección, ese local, digamos, o ese carrito, los requisitos vemos que la gran mayoría no son cumplidos por el caso que sea el carrito o que sea el supermercado más grande de la ciudad, el criterio es el mismo cumplimos con el nivel exigido por el municipio y, o caso con él, no se puede prosigular.